Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a Los Capitanes, junto a Javier Trejo Garay, Mario Carrillo, Luis Roberto Alves, Iroslava Montemayor, soy Sergio Dib, Zaguiño, ¿cómo estás? Sergiño, muy bien. ¿Tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Te he intentado aprender, Zaguiño, pero no sé cómo voy. Excelente. ¿Sí? Pero voy, ¿me veo bien, me veo bien? Perfectamente. Todo bien, excelente. Oye, Zaguiño, buen lunes, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, todo da. Platícame, porque siento que traes cara de que te dejó un mal sabor de boca la selección mexicana ayer. Sí, la verdad sí. ¿Por? Me dejó un sabor agridulce la selección. Ok, ¿por qué agridulce? Porque, simple y sencillamente, estos partidos se tienen que ganar o sí o sí, es el clásico de la zona, es el rival deportivamente hablando odiado, realmente creo que México desaprovechó una sinergia importante que venía demostrando y había que poner, había que imponer condiciones ayer y México no tuvo la capacidad. ¿Y por qué un sabor dulce? Pues, bueno, porque vi en vela un jugador desequilibrante, un jugador que hace una gran jugada para el gol del empate. Ahí está. Aquí está la jugada, ese es el vela que queremos ver. No nos podemos quejar que no hubo entrega por parte de la selección, lucharon, pelearon, pero sí faltó claridad, faltó inteligencia, faltó sensibilidad, sobre todo de tres cuartos hasta el final, una selección que algunas equivocaciones, incluindo al entrenador, gran disparo aquí cuando vemos ese disparo. Uf, qué cerca. Qué cerca que estuvo Herrera de hacer un gran, gran gol, pero también Estados Unidos estuvo a punto de dar la sorpresa con ese gran tiro de Bradley. Así que me deja, digamos, claroscuro. Ok. Del partido, creo que el empate es justo, a final de cuentas, porque no se impusieron los sistemas colectivos y en lo individual acabó imponiendo condiciones algunos futbolistas que pueden equilibrar el partido y a final de cuentas el empate es justo, pero dejando mal sabor de boca a México, porque era local. Claro. Estaba jugando con su gente. Contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos, en la cancha del Estadio Azteca. Claro. Ya habían dado una gran actuación contra Costa Rica, habían jugado bien contra Honduras, o sea, las condiciones eran para aprovechar esa sinergia. Sin embargo, Saguinho. México no supo aprovechar. De acuerdo. México es líder de hexagonal. Entiendo. Y Estados Unidos acabó saliendo con la suya. A eso jugaron. A eso jugaron, claro, por supuesto. Porque escuché declaraciones de Bruce Arena diciendo que venían por el triunfo, no es cierto. Empezó con una línea de cinco y México no tuvo la capacidad de descifrar. Entonces, para Estados Unidos el resultado fue muy bueno. Claro. Y para México, por eso me dejé sabor agrio el no haber impuesto condiciones. Y justamente del estudio de los capitanes a Rusia, donde están ya listos para la cobertura nuestros compañeros John Sutcliffe y Jared Borghetti. Ya han estado ahí a lo largo del día. John, estamos contigo. Estamos con Jared también. Adelante. Buenas noches para ustedes. Saludos. Gracias, Sergio. Compañeros de los capitanes con Jared Borghetti. Más o menos como en 24 horas estará llegando la selección mexicana aquí a Kazán. Ha sido un día tranquilo, día festivo, el día de Rusia, el 4 de julio, el 16 de septiembre. Acaban pasar los juegos pilotécnicos. Este es el Kremlin de los más antiguos en todo Rusia. Para una copa confederaciones que creo que también la locura va a comenzar, no mañana, sino el miércoles por la noche que llegue. Que llegue Cristiano Ronaldo. Y la selección de Portugal. Así es, ¿no? Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches aquí. Así es, creo que este fin de semana ha sido largo para Rusia porque se festeja hoy el día, es un día nacional, un día de independencia, por decirlo así, como un 4 de julio, un 16 de septiembre en México. Así es que pues toda la gente en sus vacaciones, saliendo a pasear con la familia. Pero bueno, ya lo que es lo futbolístico, esta ciudad está preparada. Bueno, aquí en el lugar donde estamos es el lugar que va a ser de prensa para los equipos, para todos los que, la prensa que llegue del mundo a cubrir los partidos. Y el estadio está en mejorables condiciones, es un estadio nuevo prácticamente, donde juega el Rubin Kazán. Así es que, bueno, estamos a días de que comience una fiesta más del fútbol mundial. Y aquí empezar a especular un poco con el cuadro titular. Yo creo que hay algunos interrogantes, por ejemplo, Layun, Guardado, Néstor Araujo. Rafa. Rafa. Son como tres o cuatro piezas que no sé si les ha estado dando descanso para Copa Confederaciones o que tiene en mente Juan Carlos Osorio para el debut contra Portugal. Ok. John y Jared, dos cosas. La primera, John, ¿qué sabes del Chucky Lozano? ¿Qué pasó, perdón, qué pasó con el Tecatito Corona? ¿Qué ha pasado con su baja de selección nacional? John, ¿qué sabes tú? Y segunda, ¿cuánta expectativa hay en Kazán del México-Portugal? Mira, me puse a averiguar desde que se anunció por parte de Osorio la baja del Tecatito. Lo único que me dicen es, es un tema personal, no hay nada de doping ni cosas raras. Tiene un problema personal el Tecatito y por eso pidió ser baja de esta Copa Confederaciones. Del ambiente, ¿qué opinas, Jared? Yo creo que, como bien lo comentamos, todavía no se siente tanto y es que el ambiente, ustedes lo conocen, no lo hace tampoco tanto la ciudad anfitriona o el país anfitrión, lo hace cuando llegan los aficionados de cada selección que vienen para ese partido. Yo creo que un par de días antes, por ahí del miércoles, puede ser jueves, estará llegando la gente de Portugal, a lo mejor se tardaría un poquito más viernes por la cercanía, pero los mexicanos, no nos extrañe que ya no estén por llegar algunos. No hay tantos los que van a venir, platicando un poco con la gente de la federación, dice que no han sido requeridos tantos boletos para venir a seguir a México. Así es que, bueno, ojalá y que dentro de unos días más los mexicanos se animen y vengan a apoyar a la selección, que nunca la dejan sola. Así es que vamos a esperar un par de días más, ¿no, John? Yo sí noto, y lo dije ayer, que está más preparado a días de comienzar la Copa Confederaciones Rusia que hace cuatro años en Brasil. Hay mucho énfasis en la seguridad, pero también los rusos son muy discretos, pero te diría que infraestructura, seguridad, están listos. El ambiente también creo que va a depender muchísimo. Es como debut contra Nueva Zelanda, y si a Rusia le va bien en la Copa, el público se va a prender. Si no, va a ser más de ver a Cristiano Ronaldo y Portugal. Totalmente. Y John, Jared, no es porque se vean muy cansados, pero ¿cuántas horas de diferencia tenemos? Ya para dejarlos que se vayan a reponerse. ¿Qué hora es esa ya? Ocho horas aquí son las diez de la noche con nueve minutos. Con diez minutos. Sí, sí es curioso porque de repente a las cinco de la mañana, al ratito vamos a enlazar para el Sports Center de las nueve de la noche. Que hoy terminamos como dos y media, ¿no? Dos y media, pero sí, lo que sí ha sido muy cómodo es el clima aquí en Kazan, la gente muy amable. Porque el ruso no es muy expresivo, pero te das cuenta, Sergio, que están muy orgullosos de tener esta Copa y que el año que entra van a tener un Mundial. Y nos hemos encontrado algunos jóvenes que hablan español también, ¿eh? Sí, mucho más. Que han practicado que, no porque vaya a venir México, sino que es una lengua que les está llamando la atención. México llega mañana a las ocho y media de la noche y todo ese tema de derechos y no derechos, y a quién dejan y a quién no dejan. Ahí les estaremos platicando de la logística una vez que llegue el cuadro de Juan Carlos Osorio, porque creo que la cobertura va a ser un reto. Perfecto. Bueno, pues otra vez ánimo y que siga el gran trabajo. John, Jared, muy amables, muchas gracias. Ocho. Sí, John. Y una última cosa, Sergio. Adelante, adelante, adelante. En los próximos días estamos ya terminando la historia de Juan Carlos Osorio con el hashtag Osorio UK. Reyes que se va, que le interesa al Sevilla. Ah, no. La Jun que le interesa al Sevilla. La Jun entrevista al Sevilla y les prometo que el día de mañana les diré cuál va a ser el destino de Guillermo Ochoa. Ya me enteré. Ya me lo sé. Qué equipo va a ir Guillermo Ochoa, eso lo estaremos platicando el día de mañana, pero habrá una historia esta semana de Osorio cuando pidió en una ventana vivir dos años para espiar a Liverpool. Esa historia por primera vez se va a contar a quién y es bien. Correcto, y ya nos has compartido algo de ella fuera del aire. John, bien, vale la pena para toda la gente. Y Jared, pues una exclusiva aquí para los capitanes. ¿Qué pasa con Memo Ochoa entonces? A ver. Es de John. ¿John? Es de John. A mí me la dijo John, yo no, es que yo sepa yo. John, bien, se está cortando. Se está cortando. Que nos digan en el país, por lo menos. La liga, la liga, algo. No, el país. España. Se queda, se queda ahí. Al que sale en el cuadro. Se va a quedar en España, Memo Ochoa. Mañana les platico, prometo en los capitanes qué equipo es. Estamos nomás afianzando una segunda fuente. Tiempo a tiempo. Claro, qué bien se la pasan. Jared, cuídanos a John o John, cuídanos a Jared, como sea el caso. Un abrazo, señores. Claro. Buenas noches. Es mutuo el cuidado. Ya lo sé, ocho horas de diferencia. Gracias. Entonces, con el centro de México, por ahora, con Kazán. No entendí bien, cuídate de John, le dijiste. No, no, cuídanos a John. Ah, yo pensé, cuídanos a John. O John, cuídanos a Jared, ¿no? Ok. Ahí entre los dos. Ok. Se van a cuidar. Casi sí. Mutuamente. Mario, por lo visto, ayer, ¿qué esperas de México contra Portugal el domingo? Mucho, mucho espero, me entusiasma mucho, me ilusiona mucho ver cómo México va a encarar el partido. Primero, con quiénes y el cómo. Las formas. Son importantes las formas. En este espacio de tiempo, las formas son fundamentales. ¿Qué sistema va a generar? Si es línea de cuatro, línea de cinco, línea de tres, no lo sé, pero la verdad que me gustaría ver un equipo que proponga con todo, que defienda muy bien y que ataque muy bien a máximo de velocidad. ¿Cómo pagar a Cristiano Ronaldo el domingo? Marcando. Marcación estrella. ¿Quién te gusta? ¿Quién dices? Este puede. Los cuatro. Los cuatro tienen que estar ahí. Cristiano arranca de extremo izquierdo, así jugaba Sague. Sí. Arrancaba de extremo izquierdo, pero siempre se iba recargando al centro dependiendo cómo viniera la jugada. Claro, claro. Entonces, si tú lo tienes como lateral derecho a Cristiano, lo tienes marcando, pero cuando se va para el centro, le dices, ahí va para allá. El lateral derecho sería Salcedo, es el que le gusta a Osorio. Pero. Pero. No tienes que ir con tu central por derecha. Exactamente. Entonces, toda esa línea de cuatro la recorre Cristiano durante todo el partido, no tiene una posición fija. Arranca de la izquierda, pero se va para el centro. Por eso sorprende siempre al primer palo. Cada vez juega más como nueve ya. Sí, señor. O hasta mismo por la derecha. No puede arrancar, Cristiano no puede, Sague no puede arrancar como centro delantero, ¿por qué? Porque es predecible. Claro. Pero si me arrancas por la izquierda. Sí, necesita libertad. Exactamente. Si me arrancas por la izquierda y te vas recorriendo al centro y después terminas por la derecha, sorprendes a todos. Saguino. Entonces, México necesita estar atento a los cuatro del fondo. ¿Se puede parar a Cristiano Ronaldo o solo se puede desacelerar a Cristiano Ronaldo? Si estás bien concentrado, cuando aquí vemos el calendario de México, si estás bien concentrado, si estás, como dice Mario, haciendo tus recorridos, la línea de cuatro perfectamente, las coberturas, escalonándose, teniendo mucha atención, yo incluiría no solamente a los cuatro del fondo, yo incluiría también a los medios que tienen que hacer con que México juega de manera compacta. Jonathan, por ejemplo, Héctor Herrera. Por supuesto, que son los primeros que tal vez tendrán que cortar ahí ese circuito para que no llegue la pelota a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, en la medida que hagan su trabajo con inteligencia, concentración, con mucha determinación, son de esos juegos que no puedes parpadear, porque son selecciones que te vacunan, hablan en largos futbolísticos, o sea, te anotan en cualquier momento si bajas la guardia. Entonces, tienes que tener mucha atención y tratar de imponer tus condiciones, o sea, no solamente preocuparte en defender, ¿eh? Yo creo que México tienen también armas y argumentos futbolísticos para ofender. En la medida que también ofendas, eso también va a generar preocupación. Javo, el viernes venías acá medio barras y las estrellas. Lástima. A los capitales, ¿eh? Lástima que no vino Sague. ¿Te acuerdas? Fíjate, claro. ¿Qué piensas de México contra Portugal? ¿Cuántos nos vas a decir que le va a hacer Cristiano Ronaldo a México? Probablemente le haga un par, puede ser que le haga uno, no sé, pero lo más importante yo veo, me imagino este partido, ya lo vi, ¿eh? ¿Ya le vas a Portugal también? No, no, no. ¿Le vas a Portugal? No, creo que va a tener México un gran partido, coincido con Mario. ¿Por qué? Porque México se crece ante equipos de este nivel, porque tradicionalmente así ha sido, porque Estados Unidos conoce mejor a México y México conoce a Estados Unidos y generalmente este tipo de partidos como el de ayer se le complica, ya lo hemos visto. Jugar cuando no eres el favorito, jugar contra equipos grandes, creo que siempre le ha venido bien. Vas a jugar contra el campeón de Europa, yo creo que va a ser un buen partido, no sé si alcance para ganar, pero luego veo a un México jugando con descaro, con personalidad, eso es lo que queremos ver y creo que así va a ser. ¿El empate es un buen resultado? Sí, sí. O sea, México, no porque, digo. ¿No puede México ganarle a Portugal? No puede, de poder puede, en un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa, pero no sería malo. Siendo honestos. Tomando en cuenta porque estás enfrentando a la selección más fuerte. Campeona de Europa. Claro. No solo campeona de Europa, la más fuerte de tu grupo. Sí. Olvidemos hasta, porque las otras también son campeonas, pero estamos hablando del grupo va a ser la más fuerte, obviamente, ¿no? Porque Rusia siendo local. Y Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda. Entonces, pero realmente, el más fuerte, sin duda alguna, es Portugal. ¿El empate sería un buen resultado, Mario? Sí. Pero creo que sería una equivocación jugar por el empate. Claro, de acuerdo. México debe como el semáforo. No lo va a ser, ¿eh? Sí puede México ganarle a Rusia. Sí. Sí. A Nueva Zelanda, sí. ¿A Portugal? Sí, las formas, Sergio, las formas. Sí puede ganarle a Portugal. Pero si se mete todos atrás el equipo mexicano, que no lo creo. No lo van a hacer. No, 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 no lo veo. No le sirve de nada. Ahora, no lo veo. Le sirve para una propuesta, para una estrategia, le sirve, pero a mí me gustaría ver a un equipo mexicano que se defina muy bien, pero que ataque muy bien. Ahora, si juega, rapidito, si juega como ayer, ahí sí, olvídate. Sí, difícil. Si juega como ayer, México, sin ser tan fino, tan preciso, tan determinado, sobre todo de tres cuartos hacia la portería rival, ahí, ojo, ¿eh? Creo que son buenos apuntes de ayer, ¿no? Señores. Del partido de ayer. Vean esos ojos de Miroslava, cuando una mujer hace esos ojos es que es momento de ir. Cuidado. De darle todo el poder. Miroslava, Montemayor, bienvenida a los capitanes. Adelante, Miros, adelante. Lo que tú quieras, Miroslava. A todos sí, ¿verdad? A todos sí. A todos sí, esa es la clave, señores. Esos ojos de hace rato. Saludos, con muchísimo gusto, y también a Mario, a Javier, y a Sagi, un placer acompañarlos en los capitanes, y a todos los que nos están viendo en este momento, señores, ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, arroba y espía en capitanes, y voten en nuestra encuesta del día, que se la presento en un minuto.